¿Qué es la herramienta de comunicación? La herramienta fundamental de comunicación de un montón de gente y además con categorías superiores de interacción. El teléfono al final solamente valía para hablar. Herramientas como Twenty nos valen para mandarnos mensajes, para compartir vídeos, para organizar un viaje, para construir esto de lo que tanto hablamos ahora de la identidad digital. Probablemente al día de Twenty se suben unos dos millones de fotos no haya mayor archivo fotográfico de la memoria de España del que ahora mismo nosotros tenemos dentro de Twenty y eso se ha conseguido en un tiempo récord. Twenty viene de probablemente la obsesión de los fundadores de la compañía por encontrar una herramienta que fuese el mejor traductor posible de átomos a píxeles y por eso se decidió esa conjunción de palabras que significa tu entidad. Twenty genera al mes unos 20.000 millones de páginas vistas. Nuestros usuarios suben dos millones largos de fotos al día y ven dos millones cortos de vídeos al día. Están con nosotros algo más de una hora y probablemente el número más importante en el caso de una plataforma social nunca es el tamaño sino que es el porcentaje. De lo que nos sentimos especialmente orgullosos, lo que nos da mucha sensación de respaldo es que del total del inventario de Twenty un 60% entra a diario. Si queremos asimilar esa consideración de que somos una herramienta similar al teléfono, ese número, ese porcentaje de los fieles probablemente es el más importante. Son los que nos han aupado donde estamos. Vamos a ver, hay una crisis de ingresos, pero nunca ha habido un momento tan dulce para la industria de los contenidos. Nunca hemos leído, escuchado, visto tanto como ahora. Nunca hemos tenido acceso a información de tantísima calidad, tan rápido, nunca. La posibilidad desde un terminal, en un tren, de estar viendo un informativo, recibiendo alertas de una emisora de radio y compartiendo un fantástico artículo de un periódico que también tiene edición de papel. Esto es maravilloso, esto no lo hemos tenido nunca. Efectivamente hay un cambio de modelo industrial, efectivamente hay un cambio de caladero de audiencia y el caladero fundamental de audiencia de los medios tradicionales, que era un caladero más o menos de pago. Ahora se está trasladando a internet, donde una parte muy importante del caladero, yo creo que no toda, es gratuito. Pero cuidado, tampoco, no pensemos que esto es una catombe, todo lo contrario. Tendremos que encontrar la forma de monetizar todo eso, efectivamente, pero desde la certeza de que nunca los medios de comunicación habían tenido audiencias tan enormes, de tantísima calidad y sobre todo tan afinadas como tienen ahora. Ya encontraremos, o estaremos encontrando el modelo de monetizarlo, pero quitémosnos la parte de drama de que internet, o ahora me voy a ganar un montón de odios, la blogosfera... No, no, no. No ha venido nadie a sustituir a los medios tradicionales. Ningún medio online puro o bloguero puro se acerca ahora mismo a la audiencia global que tienen los medios de comunicación tradicionales en internet. Esto no es ni bueno ni malo. Esto nos demuestra que nadie iba a sustituir a nadie. Lo que íbamos a hacer es hacer crecer el mercado. O sea que nos tenemos que quedar con la buena noticia de que el mercado ha crecido. Ha crecido para todos y lo que hay que hacer es encontrar cómo monetizamos todo esto. El periodismo suele tener una... siempre una última urgencia eléctrica, que es contarlo lo antes posible. Esto Arcadia Espada lo decía hablando del periodismo en radio, que decía, esto no es radio, esto no es periodismo, es electricidad. Probablemente internet ha heredado esa medalla de ser la parte eléctrica de la profesión, la que corre. Hay que seguir haciéndolo, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer cosas fantásticas que no solo correr. Y probablemente lo que cambia en tu trabajo es que antes para hacer un reportaje iba el plumilla, íbamos nosotros, y luego al día siguiente iba el fotógrafo y tal. Y ahora en el momento de conceptualizar un contenido podemos entablar diálogo con mucha más gente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el equipo de los renegados del New York Times, esta redacción de trabajo nueva en formato de laboratorio, donde intervienen perfiles profesionales que nos podrían parecer no periodísticos, pero que acaban de completar también el ejercicio del periodismo. Y cuando se plantean, por ejemplo, hacer ese fantástico reportaje que tienen colgado sobre qué hay en la última estación de las líneas de metro de Nueva York, ahí interviene un tío de multimedia que graba vídeo, ahí interviene un fotógrafo, ahí interviene un programador, ahí interviene un infografista, ahí interviene un diseñador, ahí intervienen periodistas. Y acaban haciendo un producto que vive en papel, que vive en texto, que vive en vídeo, que vive en audio, que vive como animación, y que luego tiene una armonía de concepto como producto cerrado. Esto es la bomba. Y hace 30 años no se podía hacer porque los soportes que había no lo permitían. Así que al final se nos ofrece la posibilidad de trabajar con más gente para acabar haciendo lo que sabemos hacer, que es contar historias, pero buscar nuevas formas de contarlas. Esto es buenísimo. Yo creo que Internet ha pasado de ser una red de empresas a ser una red de personas. Internet ha pasado de ser un enorme repositorio de documentos a ahora ser un enorme repositorio de datos. Ahí tenemos los usuarios que mejorar mucho nuestros controles de privacidad, pero sí es verdad que la oportunidad que nos brinda es que ahora prácticamente todos los contenidos que consultamos, que compartimos, no están solamente generados por grandes empresas, sino que sobre todo están generados por nuestros iguales.